Dísima información y cambiamos de tema, contándoles que la delegación oficial del gobierno regional de O'Higgins, Sexta Región, fue recibida en el Salón de la Alcaldía, la cual estuvo encabezada por la Intendenta Morín Contreras Concha, quien llegó acompañada, entre otros personeros, por el Ceremia de Economía, Mauricio Carreño, y el presidente del CORE Sexta Región, Fernando Verdugo Valenzuela. En la Alcaldía eran esperados por Omar Vera Castro, alcalde de San Antonio, por los miembros del Consejo Municipal, Fernando Núñez y Ricardo García, el gerente del puerto de San Antonio, Aldo Signorelli, y el presidente de la Corporación de Desarrollo Estratégico de la provincia de San Antonio, Drago Domanchich. Posterior a los saludos de rigor, la comitiva se trasladó hasta el Salón del Consejo Mario Rubio Rubio, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista e información sobre los avances conseguidos en el llamado Paso Las Leñas, que se encuentra en la etapa de estudio de prefactibilidad, contándose, según la Intendenta Morín Contreras, con la voluntad política necesaria por parte del actual gobierno. Dicho paso vendría a solucionar problemas de conectividad para la traída de productos del sector atlántico, y que tienen mercados, preferentemente en el Asia-Pacífico, a través del puerto de San Antonio. Y aquí nos encontramos en el puerto con la firme convicción de que debemos generar alianzas estratégicas para que nuestro paso fronterizo, el paso Las Leñas, sea efectivamente un corredor bioceánico que concluya su trayecto aquí en el puerto de San Antonio, y que nos permita generar una asociatividad que genere desarrollo para ambas regiones, y que la gente que vive en nuestros territorios puedan sentir el progreso de nuestro país. Ante este panorama, era de suma importancia para las autoridades conocer los planes de expansión del puerto de San Antonio, y cómo se están concretando, y cabe mencionar, se llevan a cabo con recursos propios. Valorar esta instancia, que estoy cierto, es la base para, en poco tiempo más, generar una reunión ampliada del Consejo Regional de la Región de O'Higgins, aquí en San Antonio, junto a las autoridades, de tal manera de fortalecer y estrechar estos lazos de amistad, pero esencialmente estos lazos que implican, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la economía de ambas regiones y, por supuesto, del país. Después de almuerzo, la comitiva recorrió parte de las instalaciones portuarias y conoció los avances de las obras, y además acudió hasta el salón de la empresa portuaria de San Antonio, donde escucharon una presentación del estado actual y proyección del puerto de San Antonio.